¿Cuál es el funcionamiento de la bobina de encendido de un auto? La bobina de encendido de un carro es un componente eléctrico que se utiliza para generar la alta tensión necesaria para encender la bujía. El funcionamiento de la bobina consiste en convertir la baja tensión de la batería en una tensión mucho más alta, generalmente alrededor de 40.000 voltios. La bobina de encendido está compuesta por dos bobinas enrolladas una dentro de la otra, una bobina primaria y una bobina secundaria. La primaria está conectada en el sistema eléctrico del carro y recibe la baja tensión proveniente de la batería. Cuando se activa el sistema de encendido mediante el giro de la llave de contacto, la corriente eléctrica fluye por la bobina primaria y produce rápidos cambios en el flujo magnético. Así, el funcionamiento de la bobina de un carro es esencial para el correcto encendido del motor, ya que proporciona la alta tensión necesaria para generar la chispa en la bujía y hacer que el motor funcione adecuadamente. No olvides regalarnos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales.